Hola, bienvenidos a Cultura en Casa, el micro municipal, en este caso de fotografía. Mi nombre es Adrián Álvarez, soy fotógrafo y hoy les comentaré sobre los equipos fotográficos. Tenemos cámaras de visor directo, como en este caso. Como verán, son cámaras de un cuerpo chico. Esta cámara tiene la particularidad de que este lente es fijo, no tiene zoom, no puedo acercarme o alejarme, de acuerdo a la imagen que quiero fotografiar. Tengo, es una cámara de fácil transporte, eso también hay que tenerlo en cuenta, esos detalles. Puedo observar lo que voy a fotografiar, la escena en sí, a través del visor que tengo aquí arriba, o el visor que tengo aquí, en el respaldo de la cámara. Hay cámaras de este tipo, de este porte, que no traen este visor de acá arriba, a nivel del ojo, sino que tengo que mirar a través de la pantalla LCD que tengo en el respaldo de la cámara. El hecho de trabajar con el visor que tengo aquí atrás, a veces se me dificulta con el tema de la luz natural, con el reflejo. Me cuesta un poco enfocar a través de esta pantalla y me conviene más trabajar a nivel del ojo. Son equipos muy recomendables. Yo creo que en todo esto del equipo que queremos adquirir, tenemos que pensar qué es lo que queremos hacer. Porque muchas veces adquirimos un equipo más grande, como en este caso, que ya voy a hablar, que es una cámara Reflex, y es mucho más pesada, mucho más grande, y a veces la calidad que nosotros queremos obtener de nuestras fotografías, con este tipo de cámaras, son más que recomendables. Existen una gran variedad de este tipo de cámaras en el mercado, marcas. Siempre que elijan, traten de elegir cámaras de marcas ya conocidas en fotografía, y no aventurarse a cámaras con marcas nuevas, que el resultado no puede ser muy óptimo a veces. Cámara de visor directo, en este caso, es una cámara Reflex. Esta es una cámara profesional. No todas las cámaras Reflex son profesionales. Aparte, comienzan a partir de cierto rango. Esas son especificaciones que vamos a encontrar del fabricante de los equipos. La cámara Reflex tiene la particularidad que, primero, el lente de la cámara, yo lo puedo extraer y colocar otro lente con otra distancia focal. En estas cámaras, en la de visor directo, lo tenemos, todo este cambio que yo estoy haciendo, lo tenemos aquí adentro, con el zoom que yo le decía. El mismo lente me permite tomar una foto en gran angular, o hacer un retrato y acercarme a través del teleobjetivo. Estas cámaras tienen la particularidad, acá están viendo un espejo. Este espejo se levanta, yo no lo voy a hacer ahora, porque en este tipo de cámara puedo llegar a dañar el sensor. Este espejo se levanta y deja pasar la luz hacia el sensor e imprimir la imagen. Acá trae un pentaprisma, un prisma de cinco lados. La luz pega acá, rebota, sube, hace un juego aquí y me aparece en el visor de la cámara que lo tengo aquí. O sea, miro la escena a través de esta posición. Vuelvo con esto. Puedo cambiar el lente, este, que tiene una distancia focal. En este caso es un telezoom de 24-105 milímetros. Puedo ponerle un lente normal de 50 milímetros, como trae esta cámara de visor directo. Puedo ponerle una distinta variedad de lentes que voy a encontrar en el mercado. Tener en cuenta, muchas veces me preguntan por estos equipos Reflex, que el peso es mucho más importante de este equipo. Calculen que no es lo mismo. Yo voy a colocar el zoom que trae este equipo, que es un, yo comentaba, un zoom de 24-105 milímetros. Y el peso de esto es casi un kilo. Estas cándulas Reflex solas pesan 800 gramos aproximadamente. Y transportar esto todo el día, en el caso de un viaje, donde más se utiliza la fotografía, es bastante engorroso andar con el bolsito todo el día a cuestas. Con estas cámaras, el peso es totalmente inferior, el traslado también es mucho más cómodo, y depende del resultado que querramos obtener. Con esto podemos también obtener un excelente resultado. Entonces, consejos. Antes de adquirir un equipo fotográfico, consulten, consulten a un profesional y tengan en cuenta qué es lo que quieren hacer con ese equipo fotográfico. Si van a viajar mucho, yo les recomendaría un equipo más chico. Este es un equipo profesional, el equipo Reflex que les estaba mostrando, para otro tipo de trabajos también fotográficos. Bien, espero que les haya servido todos estos comentarios sobre los equipos y en definitiva lo importante es hacer fotografía. Hoy también se utilizan mucho los teléfonos. Hay teléfonos que me permiten trabajar de manera manual. También las fotografías que voy a tomar ha cambiado, ha cambiado mucho, no lo voy a descubrir yo ahora, todo esto de la información, de la fotografía, de la digitalización. Lo importante, vuelvo a decir, es hacer fotografías a conciencia y hacer buenas fotografías. Bueno, llegamos hasta aquí, en un nuevo encuentro. Como decimos siempre, quedate en casa y cuídate a través de la página de la Municipalidad de General Roca, a través de su Secretaría de Cultura, pueden encontrar este video, los anteriores que hemos grabado y los demás videos que están en la plataforma. También pueden entrar en Facebook, en YouTube, en Instagram. Bueno, espero que les haya servido y hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias.